Hola amigos míos, mirad lo que os voy a enseñar. Hoy ha vuelto a nevar, o sea, y empezáis a ir por la noche. 17 de diciembre, pero esta vez no han sido copitos, no, mirad. Mirad la que ha caído, eh. Pero ¿sabéis qué es lo más bonito? Que hace media hora estaba nevando, pero ha parado. Y lo más bonito del mundo es cuando nieva, la nieve por supuesto cuaja y sale el sol y se pone el cielo azul. Eso sí que es precioso, entonces, mirad, os quería enseñar. Mirad, eh, qué bucólico esto, qué navideño. Estas, estas sillas, ese arbusto ahí con la nieve. Eh, bueno, ahí veis por supuesto el Empire State, el edificio de New Yorker. Que creo que lleva cinco años que le, con una, una de las letras que se les estropea la luz y no la han cambiado. Y bueno, os voy a intentar enseñar un poquito, eh, lo que se ve. Eh, ya han limpiado las carreteras, bueno, porque sabéis que, pues, les echan, aquí echan mucha sal también. Eh, para evitar, no la nieve, que ya de por sí es resbaladiza, sino lo peor, cuando se empiezan a formar, ya lo veréis, que vamos a ver la otra parte. Eh, cuando se empiezan a formar las placas de hielo, y eso sí que es mortal. Por cierto, eh, no hace falta que os diga que cuando hay nieve hay que llevar, como veréis, botas. Porque las botas tienen tacos, porque si llevas zapatos normales de suela plana, pues nada, te pegas un porrazo garantizado. Mirad, mirad, veis, esto ya empieza a ser hielo. Y las botas con tacos, pues, hacen que agarres más, que agarre más la nieve, ¿no? De lo contrario, pues como os digo, pues es lo que pasa. Mirad, aquí ya, ¿veis? Sobre todo en los lugares en los que no da el sol, como aquí, ¿no? Que no derrite la nieve, y entonces la nieve, en lugar de derretirse y ponerse en plan así como una sopa, se convierte en hielo, es verdadero. Y esto, pues eso, es, como veis, un... una pista de patinaje. Y por aquí, pues nada, estoy andando yo... ¡El Antártida! ¡Como Papá Noel! ¡Estoy aquí, niños! ¡Que os voy a dar los regalos! Mirad que estos pasos son míos, ¿eh? Mirad cómo se abunde el pie, ¿eh? ¡Buah! ¡Buena nevada! ¡Mirad, eh! ¡Ah! No sé si se llega a ver. Y... Y, y... ¡Uy, mirad, eh! Estos pasos son todos míos. Se ve que nadie tiene interés en subir aquí más que yo. ¿Veis? Estos eran... 30 centímetros. Esta es la calle 38. ¿Eh? Y ahí tenéis... Otra mesita. Porque aquí en verano ponen como... Como hamacas, ¿sabéis? Bueno, este verano con lo de la... Con lo del COVID, pues no lo han puesto. ¿Sabéis? Para tomar el sol y tal. Pero bueno. Aquí tenéis otra vista. ¿Eh? De la ciudad. Y nada, como os digo, pues es un... Un espectáculo muy... Porque yo no sé qué pasa. Que incluso en España... Últimamente no nieva antes de Navidad. Siempre nieva después. O sea, en enero, febrero, marzo, incluso abril. El año pasado nevó en mayo en Nueva York. Pero... Pero no nieva antes de Navidad. Así que mira, estos... Pues súper navideño. ¿Veis? ¡Hala! Me alegro mucho de haberos podido enseñar esto. Y... Y espero que os haya gustado. Un abrazo a todos. Adiós.